¡Noticias del futuro! El primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. Sean bienvenidos. ¿Un vaso de agua puede ser noticia? Sí, porque este vaso de agua representa el fin de la vida tal como la conocemos. ¿Por qué? Acompáñenme a conocer esta triste historia. Es de público conocimiento que los ultra-zombies no saben conducir automóviles. Tampoco aviones. La ausencia de autos, aviones y trenes circulando redujo la contaminación del aire. Y si a eso le sumamos que la pirámide nutricional de los zombies se limita a cerebro en la base de la pirámide, cerebro en el centro y cerebro en el ápice. Descubrimos que también se redujo la contaminación por consumo de productos con plásticos y químicos. Las fábricas cerraron y las industrias dejaron de tirar sus desechos en los ríos. Como resultado, la contaminación en el planeta se redujo a cero. Y entonces, el agua del grifo... ¡Es... es... asquerosa! ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Rocky? ¿Otra de tus bromas? Disculpa, Zonbif. ¿No has visto por aquí el análisis del pichilín de mi tortuga clota? Es que la tengo que llevar al veterinario y junté el pichilín de toda una semana. Y... Zonbif... Zonbif, ¿te encuentras bien? Bien. Otra vez me toca a mí. Nos vemos en la próxima edición de... Noticias del futuro. Zonbif, me estás preocupando. Creo que también te llevaré al veterinario.